El Evangelio según San Mateo El Evangelio según San Mateo Era un muchacho de aproximadamente 17 años Llegué a la Universidad Adventista en Medellín, en Colombia Y nunca voy a olvidar que llevaba conmigo como maleta un bolso color rojo sencillo Y parte de mi equipaje o de mis cosas iban en una caja de cartón De buena calidad, sí Decía en la parte de afuera, aceite batel Cuando me bajo del taxi Veo ese nuevo universo para mí El campus de la Universidad Adventista de Colombia Recuerdo que había un muchacho en el edificio central Los taxis entraban Estaba llegando el grueso del grupo de alumnos Y ese joven tenía la habilidad de decirnos Bienvenidos a la Universidad Están en el mejor lugar del mundo Y nos saludaba y nos hacía sentir el calor humano 17 años tenía hermanos Mi mamá me tuvo que sacar un permiso especial de viaje Porque estaba viviendo en Venezuela Soy venezolano Y estudié en Colombia Bueno, pasaron un par de días Y ya llegó el grueso de los alumnos Y de repente llegó un venezolano Cuyo nombre me reservo Que era muy extrovertido Y entre otras cosas mencionó algo que a mí me chillaba en los oídos A los alumnos del primer año allá en Colombia le dicen los primíparos Y como él era uno de los alumnos ya del tercero o cuarto año en la universidad Cuando él veía a un alumno nuevo le decía Hey, primíparo, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes? Cuando me dijo a mí por primera vez primíparo Yo sentí que eso me molestó en el oído Pero bueno, hay que darle el lugar a los veteranos Entonces nunca voy a olvidar que esa persona me dice Mira, primíparo Te voy a dar un consejo Mucho cuidado con el sargento García Me llamó poderosamente la atención Yo pensé que estaba hablándome del zorro Para los que en el pasado vimos al sargento García y al zorro Yo le dije perdón Y él me dice, te estoy dando un consejo a tiempo Cuidado con el sargento García Bueno, yo me quedé con eso en la cabeza No me dijo nada más Cuando hubo la presentación de los docentes en un cultural El decano de la facultad de teología Escuché García Me conecté con aquel muchacho que me decía Primíparo Ten cuidado con el sargento García Me quedé mirando a aquel hombre Usaba lentes gruesos Se peinaba con gomina Así de medio lado Y con un rostro bastante serio Los saludamos Y yo me quedé mirándolo Y yo dije Ese es el sargento García Ahora entiendo de que me hablaban Un hombre serio Me encontré con aquel que me dio el consejo Y le pregunté ¿Por qué me dices que tenga cuidado con el sargento García? Y él me dijo Mira, porque ese es un hombre así El que se porta mal Le va mal Él es un hombre Extricto Es más Le decimos sargento García Porque él fue Parte del ejército colombiano Bueno Hermanos Yo les quiero confesar en esta hora Que cada vez que yo me cruzaba Con el sargento García Yo parecía un soldado del ejército Caminaba derechito Así como Robocock Que casi ni miraba para los lados El pastor medio saludaba Yo medio saludaba Le tenía pánico al sargento García Miedo literal Era un muchacho 17 años Por primera vez fuera de casa En un mundo distinto para mí Pasó todo un año Y el sargento García No dejó de ser para mí El sargento García En el segundo año de estudios Una mañana Pasé frente a una oficina Y de repente me detuve Para leer el letrero de presentación Y decía Edelio García Director de Bienestar Estudiantil Cuando yo leí ese letrero Sentí una impresión Y mi lucha introductoria fue ¿Cómo es que al sargento García Lo ponen a cuidar los alumnos? Me quedé pensando Edelio García Director de Bienestar Estudiantil Hice un esfuerzo para entender Que la universidad veía En ese hombre Una persona Que ayudaba a los alumnos Pasaron algunos días más Me llené de valor Respiré profundo Y dije Yo necesito hablar Con el sargento García Toqué la puerta de la oficina Entré a la oficina Me miró Me pidió que me sentara Tuvo una corta introducción Para romper el hielo Ni siquiera yo decía una palabra De repente comenzamos a conversar Y fue tan espectacular Ese momento Fue tan lindo Esa entrevista Tuve la bendición De estar frente a un hombre Que le hacía honor Al título O a la función O al privilegio Que tenía En la universidad Pude escuchar Consejos Valiosísimos En unos 45 minutos De entrevista Que tuve con él Cuando yo salí De la oficina Del pastor García Yo iba Con los huesos Fortalecidos Y con ganas De encontrarme Al que me había metido En la cabeza Que había que tenerle cuidado Al sargento García No lo encontré Porque se había graduado Ese año anterior Pero cuánto lamento Familia Que alguien Me quitó La bendición Me hizo perder Un año De mi experiencia Con un hombre Que pudo haber sido Una bendición Para mí Desde un año antes Yo dije En mi corazón Cómo es posible Que me hayan metido Eso en el corazón Señor Que bendición Más El pastor García Terminó casándonos Porque fue el pastor García El instrumento Que Dios usó Para evangelizar A la familia De mi esposa Que no eran adventistas Cuando yo llegué A la universidad Adventista Fue el pastor García El que le dijo A mi esposa Tengo un consejo Para ti Porque ella se lo pidió Y cuando ella Terminó de entrevistarse Con el pastor García Y puso en práctica Lo que el pastor García Le aconsejó Apareció el negrito Aquí presente Que bendición Tan extraordinaria Ahora yo quisiera Ahora yo quisiera Que ustedes Que yo nos ubicáramos Desde ya En la razón Por la que estoy Dando esta introducción Porque yo tenía Un año Pascual Caminando Por el campus Del colegio Entendiendo Entendiendo Que la presencia Del pastor García Era real Y evitándolo Por lo que habían Metido en mi cabeza Y en esta hora Vamos a la Biblia Al evangelio Según San Mateo Hermanos Lo que va a pasar En este momento Es clave Porque tal vez Tú y yo Estamos en la iglesia Pero cuando decimos Que estamos En la presencia Del Señor Andamos derechitos En la presencia Del Señor Andamos derechitos Hablando de la iglesia Pero tal vez En otros ambientes Que no son los del santuario Andamos de cualquier manera Y el verdadero Adventista Debe andar Como es Aquí Y en cualquier lugar Pensé que iban a decir Amén Es más No te preocupes Si tienes Una lucha Es aquí Donde venimos Para que el Señor Traiga curación Pero si me cubro La llaga Y aparento Lo que no soy ¿Quién se va a dar cuenta De la ayuda Que yo necesito? No sientas temor En ser quien eres Deja que Dios Sea Dios En tu vida Dice la palabra Del Señor Que Jesucristo Estaba En Cesarea De Filipos Estaba con los discípulos Entonces El Señor Jesucristo Hizo una pregunta Voy a ayudar A los hermanos Que han escuchado Sobre este párrafo Yo no voy a hablar De la fundación De la iglesia cristiana Cuando se trata De este tópico Generalmente Terminamos hablando De que Cristo Es lo que es La roca Sobre la cual Está edificada La iglesia Pero no es El tópico En esta hora Por lo tanto Presten atención El Señor Está con sus discípulos Con un grupo De hombres Que quieren ver El poder Del Señor Manifiesto Pero Cristo No hace grandes Milagros Para convencer A nadie De quien es Él Hay un grupo De hombres Que están Confundidos Pero bueno Es Cristo El que dice Ser O es Cristo El que pensamos Que es Hay una lucha Interior Y dice La palabra Del Señor Que en ese Contexto Cristo Formula Una pregunta La pregunta Es ¿Quién dicen Los hombres Que es El hijo Del hombre O en otras palabras ¿Qué han escuchado De mí Entre otros Están conmigo Están conmigo Familia Está conmigo Familia Cristo Forma Parte del grupo Está con los doce Los doce Tienen unas expectativas Con el Señor Extraordinarias Quieren hacerlo Rey Quieren hacerlo Este El libertador De Israel Y Cristo Los reúne Y les hace Una pregunta Oiganme Aquí de corazón A corazón La gente De allá ¿Qué han escuchado Ustedes Que ellos Opinan De mí Antes de avanzar Quisiera compartir Con ustedes Algo que nos puede ayudar Muchísimo En nuestro concepto De la persona De Cristo Dice El diccionario De la Real Academia De la lengua Española Sobre el prejuicio Dice Surge Como una conveniencia Para discriminar Descartar O dominar A otra persona O aceptarlas Preferentemente Sin tener Remordimientos Y sin reflexionar Si es bueno O es malo Prejuicio Una evaluación Preconcebida De las personas Una idea Preconcebida Que se tiene Sobre otros El prejuicio Consiste En tener Una opinión Acerca De un miembro De un grupo Sin realmente Conocer al individuo El concepto El prejuicio Es la idea Acerca De una persona De un grupo Sin conocer Al individuo Los discípulos Respondieron La pregunta De Jesús Ustedes recuerdan Que respondieron Los discípulos A ver ¿Quién recuerda Que respondieron Los discípulos? No tengan temor Usted sabe Lo que dice Mateo El capítulo 16 ¿Qué respondieron? Los discípulos? A ver Uno decían ¿Qué cosa? Juan Hermanos Que te digan A ti Que eres Juan El bautista Eso engorda Los huesos De cualquiera Si Cristo Mismo Dijo Mire No se ha levantado Un profeta Más poderoso Más grande Que Juan El bautista Aunque no hizo Ninguna profecía ¿Qué más dice La biblia Que hablaron Acerca de Jesús? ¿Qué más dice La biblia? Otros dijeron ¿Qué era Quién? Elías Oye Que te comparen Con elías Eso es un alto Privilegio Bueno La biblia dice Que también Ellos dijeron O Jeremías O alguno De los profetas Que privilegiado Era Jesucristo Pero que faltos De sinceridad Eran sus discípulos De Jesucristo Se decían Muchas cosas Voy a compartir Con ustedes Algunas de ellas Vamos conmigo hermanos A la palabra del Señor En Marcos El capítulo 2 Versículo 16 Miren lo que sucedía Con la persona De Jesucristo Marcos 2 16 Dice la palabra Del Señor Algo realmente Importante Allí Y la iglesia Necesita mirar Estos asuntos Dice Los escribas Y los fariseos Viéndole comer Con los publicanos Y con quien más Comía Cristo Con los pecadores Dijeron a los discípulos ¿Qué es esto? Que el come Y bebe Con publicanos Y que más dice La Biblia A ver A quien le estaban Haciendo este comentario Aquellos hombres A los discípulos Y los discípulos No se atrevieron A decirle a Cristo Mira Señor Estábamos en tal lugar Conversando Y la gente Te vio a ti Comiendo Relacionándote Con publicanos Y pecadores Y ellos Y ellos dicen Que Que es eso Que el hijo Del hombre Se relacione Con gente Como esa Eso no dijeron Los discípulos Pero la gente Comentaba Que Jesucristo Tenía Relación De amistad O contacto Con publicanos Y con pecadores Tremendo La palabra del Señor Dice en Lucas 7 34 Vamos a Lucas 7 34 Interesante Este texto También Lucas 7 34 Dice la palabra Del Señor Lo siguiente Vino el hijo Del hombre Comenta Cristo Mismo Que come Y bebe Y decís Cristo dice Que la gente Dice Este es un hombre Con milón Y bebedor de vino Amigo de publicanos Y pecadores Hermanos Cristo sabía Lo que la gente Opinaba de él Yo como Y bebo Con publicanos Y pecadores Y eso es lo que dicen De mi Pero vamos Más adelantito Una Otra vez Ahora A Lucas 15 2 Me interesa Lucas 15 2 Y unos 3 textos Más Lucas el capítulo 15 Versículo Dijimos Dos Dice la palabra Del Señor Y los fariseos Y los escribas Murmuraban Diciendo Este A los pecadores Recibe Y con ellos Que cosa hace ¿Ustedes recuerdan La experiencia De un hombre Llamado Pedro Que fue visitado Por una visión De Dios El hombre Dice La Biblia Cayó en éxtasis Y tuvo Y tuvo un sueño Bajaba El lienzo Y escuchaba Una voz Que le decía Mata Y come Y el pobre Pedro Miraba el lienzo Y lo que veía Y eran ranas Hay países Donde comen Ancas de ranas Veía allí Hermanos Veía Iguanas Dicen que la iguana Sabe a pollo Veían allí En el lienzo Ratones Serpientes Y la voz Le decía A Pedrito Mata Y come Y Pedro Se levantaba Y tenía Una lucha interior Pero quien Me está hablando El demonio Me debe estar hablando Porque yo Nunca Cosa tal He comido En mi vida Y por segunda vez Le sucedió Y por tercera vez Le sucedió Pero como los adventistas Sabemos Que las cosas Hay que estudiarlas En su contexto Seguimos Leyendo la Biblia Y cuando continuamos Con la lectura De la Biblia Resulta que Dios Envía Tres mensajeros Tres veces Bajo el lienzo Tres mensajeros Con un mensaje Para Pedro De que venga Y predique El evangelio En la casa De un soldado Romano Y Pedro Se resiste Porque los judíos Veían a todos Los demás Como la miseria Del mundo No digno Ni de misericordia Y el Señor Le dice A Pedro Lo que yo He hecho No lo llames Tú Que cosa Y Pedro Fue a la casa De Cornelio Y allá Se metió Y la salvación Llegó a la casa De aquel hombre ¿Hay poder en la palabra Del Señor O no familia? Les estoy diciendo Que vayan a comer ratón Ni siquiera Carne de lata Hermanos Porque la carne De lata Está hecha De la mamá De los latoncitos Mucho cuidado Todo en su debido Contexto Pero familia A los pecadores Recibe Con ellos Come No puede ser Este hombre El Mesías No puede ser Este hombre El enviado De Dios Hermanos Viene una declaración Una más atrevida Todavía Cuando uno Es atrevido Con Dios Llega A cosas Que no se imagina Por lo tanto Vayan conmigo A Marcos El capítulo 3 Rápidamente También Por favor Marcos El capítulo Número 3 Y vamos A leer El versículo Número 22 Evangelio Según San Marcos El capítulo 3 Y vamos A leer El versículo 22 Esto es Un extremo Mire lo que dice La palabra del Señor Pero los escribas Que habían venido De Jerusalén Decían Refiriéndose a Cristo Que tenía Abel Cebu Y que por él Y que por el Príncipe De los demonios Cristo Echaba Fuera Demonios Si han notado Familia La intención es Responder Responder Lo que la gente Decía De Jesús Lo que la gente Decía De Jesús Los estaba Manteniendo Alejados De Jesús Porque no Lo conocían Belzebú Nombre que se le da Directamente A la serpiente Antigua Que se llama Diablo Y Llegaron A compararlo De manera Grotesca Y atrevida Hermanos Con ese personaje Impresionante ¿No les parece? ¿Qué hubiésemos pensado De la persona De Jesús Frente al siguiente Cuadro El Evangelio Según San Juan El capítulo 2 Versículos 14 Y 15 Menciona Que Jesús Vino al templo Y halló Que había un alboroto Se vendían Palomas Ovejas Era el propio Mercado Cristo Sintió ira Es más Declaró Mi casa Casa de oración Será que cosa Llamada Pero vosotros La habéis convertido En que cosa En cueva de ladrones Hay alguien En esta hora Que pudiese decir Entre otras cosas Lo que hizo Cristo Mi Biblia Menciona Que Cristo Echó mano De las mesas De los cambistas Las volteó Liberó Los animales Que estaban Siendo comercializados Y declaró Esta escasa De oración ¿Qué pensaríamos De Cristo Si viniera Y estuviera En nuestro medio Y volteara Nuestras bancas Y hiciera una Declaración Semejante Dice la palabra Del Señor En el Evangelio Según San Juan El capítulo 11 Versículo 37 Que estando Jesucristo Frente al sepulcro De Lázaro Algunos De los que estaban Allí Hacían el siguiente Comentario Versículo 37 Este Esa es una frasecita Como un poquito Despectiva ¿No? Este Abrió los ojos A los ciegos Como no pudo Haber hecho Que Lázaro No muriera En otras palabras Cristo Siempre Llevaba Las De Perder Después que Jesús Escuchó Lo que los discípulos Dijeron Y lo que hemos Compartido Que no dijeron Los discípulos Pero la gente Comentaba Jesús Hace Otra Pregunta Y tú 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 Mi Pedro Tú Mi Juan Tú Mi Santiago Y tú Mi Andrés Tú Mi Tomás Tú Mi Santiago tú mi iglesia, tú mi gente, a mí lo que me interesa saber ahora es lo que tú opinas de mí mira Jesucristo a su iglesia, la iglesia que había sido impactada con el concepto que otros tenían de él, la iglesia que fue impactada al ver a Cristo levantando la mesa de los cambistas el Señor Jesús ahora mira a la iglesia y le hace una pregunta y tú mi amada iglesia y tú mi gente y tú que has caminado conmigo X tiempo, dime ahora tú que piensas de mí y tú, ¿quién dices que soy? la Biblia no es infalible en detalles pero me puedo atrever a decir que hubo algo de silencio y cuando el silencio fue interrumpido dice que Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente ¿saben familia? a veces no es tan doloroso lo que terceros digan acerca de ti o de mí ¿saben cuándo duele más? cuando nuestra propia gente lo hace ustedes se imaginan que yo me enterara que Josefina tiene un concepto de mí que ella no ha manifestado sino que lo ha compartido no, se fue a un retiro espiritual de mujeres y en el momento de confesiones dijo que el esposo le da codazos cuando duerme y yo no lo sabía para ponerme por lo menos coderas y que no le duela mucho cuando el que te falla es tu amado, tu amigo, tu gente ¿te han fallado alguna vez? ¿te han fallado alguna vez? en algún momento las expectativas que tenías se fueron al piso no, porque ese alguien a quien amabas o amas te falló ¿te ha sucedido? ¿te han fallado? pero más aún en esta hora con solemne seriedad le has fallado a alguien porque el punto no es solamente que alguien me falló el punto es que también yo pude haber fallado mi Biblia declara que la persona de Jesucristo estaba bombardeada por gente que decía una y otra cosa de él su propia gente tuvo que ser confrontada con la pregunta ¿y tú qué dices acerca de mí? hermanos voy a mencionar tres cosas claves la primera está en el Evangelio según San Mateo el capítulo 13 los que buscan rápido en su Biblia viajen conmigo la Biblia declara que muy probablemente Cristo tenía hermanos medios porque Cristo era hijo en la carne de José que fue viudo cuando se casó con María no es el tema no son los detalles pero miren lo que dice Mateo 13 versículo número 55 la gente hizo este comentario o esta pregunta ¿no es este el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿lo están notando familia? la gente comenta acertadamente hijo del carpintero ¿quién era el carpintero? ayúdenme José ¿quién era el hijo al que se referían al decir hijo del carpintero? Cristo, Jesús no se refieren a una mujer allí llamada María ¿a quién se refieren? a la madre de Jesús y luego menciona nombres de los hermanos de Jesús probablemente Cristo tenía hermanos medios descendientes de José y allí la Biblia los menciona vamos ahora vamos ahora a San Juan 7 San Juan 7 San Juan el capítulo número 7 dice dice la palabra del Señor versículo 3 le dijeron sus hermanos o sea los hermanos de Jesús le dijeron a Jesús sal de aquí y vete sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces porque ninguno que procura darse a conocer hace las cosas en secreto versículo número 5 ¿qué cosa dice? porque ni aún sus hermanos creían en él ¿quieren leerlo conmigo otra vez? porque ni aún sus hermanos creían en él muy posiblemente eran los hijos de José que habían nacido con su esposa anterior antes de ser pero hermanos al fin lo vieron nacer lo vieron crecer y le decían hermano estamos fastidiados de ti agarre ruta muévete para otro lugar porque ni aún sus hermanos creían en qué cosa dice la Biblia ni los hermanos de Jesús creían en él que nacieron y estuvieron con él ¿cuánto podrá creer Daniel Sánchez Sepúlveda Quiñones Blanco de Jesús que estoy dos mil años después de él porque el punto no es decir yo creo el punto es tener una relación personal y transformadora con Cristo Jesús mientras mientras suena un fondo musical para una corta conclusión yo quisiera decirle a esta iglesia que cada uno de nosotros debe tener su relación y su propia experiencia con Cristo Jesús algunos de ustedes ojalá yo esté equivocado están esta mañana aquí y no estudiaron su Biblia toda la semana que atrevimiento el del pastor el primer día de su presentación este negrito nació en esta iglesia y el Señor me ha regalado 27 años casi 28 de ministerio y como iglesia nos hemos reunido muchas veces por tantos años para hablar de los proyectos que necesitamos emprender para que Toronto sepa que Jesucristo es el Señor está malo eso claro que no si no hacemos eso no estamos haciendo nada pero saben una cosa no he escuchado todavía ninguna iglesia cuyos líderes se levanten y digan hermanos este año el gran blanco de nuestra iglesia es que cada niño que cada joven que cada señorita que cada familia tenga un altar a Jehová pensé que iban a decir amén no te sientas mal porque yo soy el primero en la lista probablemente pasó toda una semana y no tuvimos tiempo para leer la palabra tu folleto está tan nuevo el del 2017 como el que acabas de recibir porque cuidas los libros del Señor sin vergüenza mentiroso porque no lo lees porque no lo estudias porque no lo subrayas porque no tienes tiempo para Dios dime que podrás decir de aquel a quien no conoces como vas a decir que Bonifacio no tiende su cama si tú no duermes con él como te atreves a decir que Anacleta no lava la loza si nunca has estado en su cocina como opinar de la persona de Jesucristo si no la conoces Daniel como vas a opinar de alguien a quien no conoces y el diablo quiere que nos mantengamos desconociendo al Señor a quien pretendemos adorar pero Dios es bueno amén pero Dios es bueno amén iglesia es Dios bueno o no es bueno el Señor en esta mañana le dice a la iglesia madre de las iglesias hispanas en todo Toronto tal vez en Ontario el Señor le dice en esta mañana a esta congregación tengo algo para ti tengo un consejo tómalo o déjalo pero mi mi mayor mi mayor pasión mi mayor interés es que tomes el consejo Jesucristo mirando a su iglesia en Juan el capítulo 5 versículo 39 si mal no estoy le dijo escudriñad le quieren ayudar por favor escudriñad quieren repetir esa palabra de nuevo por favor escudriñad quieren dar un sinónimo de la palabra escudriñar leanla quieren decirlo de nuevo leanla estudienla métanse en el texto escudriña las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis que cosa me ayudan por favor la vida eterna y ellas muño de mí te das cuenta la gran bendición de Dios para su iglesia hoy 6 de enero el Señor quiere que seamos hombres y mujeres jóvenes y niños que sientan sed y hambre de su santa palabra la Biblia dice que Jesucristo recomendó el estudio de la Biblia porque es la Biblia la que da testimonio de Jesucristo para ayudarlos un poquito más y fortalecer también como usted la infianza en Dios un día Jesucristo fue el imperio de la muerte hermana Josefita Cristian mi Biblia dice que la muerte no pudo retener a Cristo Cristo resucitó y un día se encontró con dos miembros de iglesia que iban a Emaús lo recuerdan Lucas 24 ahí iban los dos miembros de iglesia el pastor y el hermano Franco los dos en este grupo el pastor y el primer anciano iban rumbo a Emaús no nos metamos con nadie más usted y yo íbamos rumbo a Emaús y de repente se aparece y le dice eres tú el hombre sabe lo que aquí en Jerusalén y de eso habla toda la gente desde los que maman hasta los que están postrados toda la gente habla de lo que ocurrió y el primer anciano le pega el codazo al pastor para que se ponga las pilas y entonces los dos nos interesamos en ver que es lo que este hombre está queriendo saber y de repente en un momento dado ese forastero que es Cristo que con su misericordia y su bondad vino para atender a dos cabezones que estaban todo el tiempo en la iglesia sin conocerlo a él por su bondad por su misericordia porque así es Dios gloria a Dios por eso viene y se nos acerca y nos dice dice mi Biblia que Cristo comenzando desde las escrituras él no se puso a decir mire yo les voy a decir lo que otros han contado de mí yo no les voy a decir lo que otros piensan de mí vengan conmigo y dice el texto en Lucas 24 que Cristo yendo a las escrituras pasando por los salmos y por los profetas contó a aquellos hombres lo que las escrituras decían de él ¿no decimos amén? Cristo fue a la fuente a la Biblia a la palabra de Dios y entonces hermanos aquellos hombres descendieron nuevamente a Jerusalén pero a todo vapor para contar las maravillas que ellos habían visto y habían escuchado dice mi Biblia que entre otras cosas la Biblia es útil para dos comparto con ustedes el texto toda escritura es inspirada divinamente ¿por quién? por Dios y es útil ¿para qué cosas? para enseñar para redarguir para instruir ¿en qué cosa? en justicia ¿qué más dice el texto? a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra hermana Rosa Beltrán volvemos a encontrarnos dice mi Biblia que entre otras cosas la Biblia es útil para dos para enseñar y para corregir vuelvo a repetirlo dice la Biblia de sí misma que es útil para enseñar y es útil ¿para qué cosa? para corregir fue inspirada ¿por quién? por Dios es Dios el que enseña y es Dios el que corrige si viene de Dios vale la pena aunque parezca la operación de tabique torcido con el tabique torcido no puedes ni hablar bien y nadie quiere ir a una cirugía pero cuando el médico hace su trabajo y pasan solamente un par de días de recuperación usted vuelve a escuchar su voz como no la escuchaba por muchos días porque la palabra del Señor enseña y corrige entonces como Pedro podré decirle a todo Toronto sin abrir mi boca siquiera Jesucristo es el hijo del Dios viviente Jesucristo es mi Dios Jesucristo es mi amante salvador que Dios te bendiga y te guarde y que puedas decir de Jesucristo lo que debes decir por causa de tu relación con él que Dios nos bendiga Jesucristo 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 Jesucristo